¡Morry Christmas! Hola muñecas, bienvenidas al vídeo de hoy en el que quiero enseñaros la nueva colección de Navidad que saldrá el próximo lunes 23 de noviembre a las 5 de la tarde ¿Vale? Quiero que sea un vídeo así un poco rapidito y ameno porque en realidad ya sabéis que siempre por las redes sociales os enseño todas las prendas y aquí pues bueno simplemente por el que veáis un vistazo rápido de algunas cosillas y como se verían en vídeo que en foto algunas veces pues es un poquito diferente Vale, vamos a empezar por las medias Vale, medias de rayas va a haber en 4 colores diferentes ¿Vale? Es uno de los best sellers de mi tienda, siempre me estáis pidiendo medias de rayas así que bueno, unos van a ser en este tono que he llamado Ice Blue porque parece un azul helado así como un poco frozen que me gusta bastante, es verdad que no es navideño pero si es invernal no a todo el mundo le gustan los colores navideños las otras pues roja y blanca que creo que es el principal para navidad también verde y blanco verde y blanco y por último en azul marino bueno no es azul marino, es como azul ultramar azul ultramar y blanco bueno estos son los modelos de medias de rayas que vais a encontrar luego están las del Grinch que esta os la voy a enseñar de frente en lugar de lado para que la podáis ver espero que la cámara lo enfoque bueno hay un Grinch ahí, súper maligno que estas medias me parecen lo más me parecen súper divertidas disculpa mis pelos de señora, por Dios bueno luego hay unas medias que son de muñeco de nieve me parecen también súper cookies porque bueno el muñeco de nieve no sé si tiene cara de maligno o de simpático, no lo tengo claro quería que fuera simpático pero le veo los dientes así y bueno me da un poco de repelús maligno la verdad este modelo lo tenéis en azul oscuro en rojo que creo que resalta un montón en rojo el muñeco de nieve puedes enfocar, gracias y en el azul helado que os había comentado antes este queda súper bonito porque es como más de nieve bueno quedan súper bonitas la verdad y el último modelo que es el que más me gusta es el modelo que he llamado navideño pues simplemente porque tiene los típicos estampados de los jerseys que se suelen llevar en invierno no en navidad mira son chulísimos está este que está en tono azul oscuro con el azul claro con el azul helado son súper bonitos y bueno quería enseñaros os lo enseño ahora en otro están en verde y rojo también ¿vale? predomina el verde aunque está verde y rojo predomina el verde pero quiero que veáis que llevan el detalle del pull ring ¿vale? y abajo unos corazoncitos cruces bueno creo que quedan súper bonitos y luego está la versión roja que también es rojo y verde pero predomina el rojo son iguales ¿vale? solamente varía el color y hasta aquí las medias es verdad que son solo 4 o 5 modelos pero he hecho un montón he hecho medias para el patio de la casa puerta así que espero que os hayan gustado y compréis medias porque creo que me he pasado haciendo bueno vamos con la prenda que yo creo que va a ser la prenda estrella porque sinceramente no la he visto en ninguna en ninguna parte bueno en ninguna parte de seres humanos sí pero en la gente que vende roba para Blight no lo había visto antes y a mí es una prenda que me encanta pero me encanta para personas con lo cual también me encanta para mis muñecas y son los pijamas navideños o sea ¿sabéis esto? que se lleva ahora aquí en España ¿no? porque aquí llega todo un poco tarde pero hay una costumbre por ahí por Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa que el día de Navidad o sea para la noche buena se ponen un pijama y todas las familias se ponen el mismo pijama y entonces cuando se levantan el día de Navidad abren los regalos van todos vestidos iguales como malitos pero es que a mí me encanta me encanta esa idea y luego terminan de abrir los regalos y desayunar y tal se hacen una foto en familia todos en pijama esta costumbre a mí me encanta y creo que deberíamos adoptarla entonces yo lo que he hecho ha sido hacer pijamas para nuestras muñecas si tienes, yo que sé o sea si quieres comprar un pijama puedes comprar un pijama solo pero he hecho bastantes por si queréis comprar del palo ay es que me gusta hacer fotos a estas dos muñecas juntas y quiero que las dos lleven pijama pues puedes cogerte dos pijamas para tus muñecas para que vayan iguales ¿veis? el pijama sería pues los pantaloncitos que lo mismo con el estampado así navideño y este sería la camiseta del pijama no lleva patente aquí debajo como las demás camisetas sino que va suelta como las camisetas de los pijamas vamos igual que las medias pues lleva el detalle del pull ring y luego pues otros pequeños detalles del típico jaguar navideño invernal el pijama lo tenéis en tres colores rojo verde y azul tenéis para elegir o sea es que esto me parece lo más no es que lo haya hecho yo perdonad pero es que creo que es monísimo o sea todavía no he hecho las fotos para subir a la tienda pero cuando haga las fotos de tres muñecas con los tres pijamas abren sus regalitos al lado del árbol igual me dan un ataque y no vendo ninguno me los quedo todos para mí bueno ahora vamos a empezar con las camisetas he intentado hacer camisetas que fueran bastante originales porque bueno en realidad camisetas de navidad con tela de navidad pues todo el mundo hace así que he pensado en algo un poquito diferente esta camiseta de reno que es una de mis favoritas me chifla mirad por favor la cara del reno no sé si es un reno sin vergüenza o un reno no sé espera así si enfoca a lo mejor adivinamos ay el reno me parece súper divertido o sea no sé si es travieso tonto o qué pero me encanta un ojo más grande que otro y tal bueno y su naricita de Rudolf pues es un pomponcillo o sea que este volumen que tiene la camiseta pues da un toque diferente y creo que es súper chulo la verdad siguiente camiseta es una que he titulado jo 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 ¿por qué? bueno pues como soy más simple que una polea como aquí pone jo 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 pues ya estaría es el típico jersey bueno es más clásico digamos no hay nada así fuera de lo común el jersey con el estampado navideño con las letras de jo 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 de papá noel pero básicamente pues es que he repetido el mismo estampado en casi todas las prendas pero porque me parece que es lo que pide la época vale no he silenciado el móvil soy idiota pero bueno como veis pues un jersey que creo que queda bastante chulo y original también otro jersey navideño que me chifla la verdad es el del candy cane es un candy cane gigante o sea un bastón de caramelo perdón un bastón de caramelo gigante super bonito también rojo y verde porque casi todo lo que he hecho es con los tonos rojo y verde que creo que es lo más navideño en este caso las mangas son lisas así tipo camiseta manga ranglan pero con las mangas lisas ah bueno no lo he dicho pero todas cierran con un snap metálico vale como siempre la siguiente la del grinch que me habéis preguntado un montón por ella eh aviso que tampoco va a haber muchas unidades de cada como siempre porque me gusta hacer tiradas de poquito y esta me habéis preguntado varias por ella eh os recomiendo que estéis el lunes a 5 si quieres algo muy específico ponte la alarma o algo porque eh puede ser que lo que quieras se acabe bueno la del grinch es que perdona es lo más o sea a mi yo soy super navideña eh soy el anti grinch no pero el grinch como personaje es que me chifla y por supuesto si hay alguien que que sería como el drama navideño es el grinch ¿no? entonces la la edición navidad de la camiseta dolly drama no podía ser otra que el grinch ah puedes enfocarte ahí bueno el mismo grinch en versión dolly drama con unas rayas pues un poco diferentes son en tres colores y bueno creo que ha quedado muy chula y muy divertida ah vale perdón que es que esta la tengo puesta en una muñeca porque si no creo que no lo vais a ver bien y y esta camiseta creo que hay que apreciarla puesta porque en la mano pues parece otra cosa vale esta camiseta es la que he llamado eh tengo problemas con el árbol y literalmente la he llamado así en en Etsy porque quería inspirarme en cuando vas a montar el árbol y todas las luces están enredadas y dices creo que es mejor comprar nuevas que desenredarlas vale pues ese momento es el que quiero captar con esta camiseta entonces lleva las luces que bueno las luces vienen cosidas por detrás y vienen anudadas aquí delante así es como vendría pero con esto suelto pues ya lo vas colocando tú como quieras incluso puedes si vas a hacer una foto puedes hacer como que otra muñeca esté intentando desenredarla o puedes ponerla como súper enrollada a ella aquí así con la mano bueno he querido dejarlo suelto por por daros la opción a vosotros de que elijáis como queréis hacer la fotografía me parece súper divertida y original la verdad ahora el único outfit que va a haber porque no he sacado ningún outfit he tenido problemas con la tela y sinceramente no es que viniera mal la tela pero creo que no tenía la calidad mira perdón sinceramente creo que la tela no tenía la calidad que yo que yo esperaba ofrecer y conforme la estaba cosiendo decía creo que esto no creo que esto no puedo ofrecerlo porque no es lo que yo esperaba que no significa que esté mal pero no era lo que yo esperaba y como no era lo que yo esperaba prefiero descartarlo perder ese dinero pero sé que siempre voy a estar ofreciendo pues lo mejor de lo que encuentro y esto no era lo mejor con lo cual descartado así que el único outfit que os vengo a ofrecer es el de el señor galleta de jengibre que el outfit consta de la camiseta que ya la visteis por por instagram y por facebook el señor de jengibre que le han dado un bocado y el chique feliz un poco tontorrón una faldita ah bueno la camiseta es como con un color berenjena así es un morado que tiene bastante pigmento rojo pero así como un color berenjena también lleva una falda que la falda es un tono rosa maquillaje que podremos decir no sé si va a enfocar ahí la falda es un tono maquillaje lleva la parte de abajo blanca y lleva también los pequeños dibujitos igual que en la camiseta a lo largo de toda la falda lleva también las medias de rayas pero en el color a juego de la camiseta vale y lleva también esta diadema hecha por Bani Aguardo y Diademán a juego bueno no es el mismo muñeco pero es un muñeco de jengibre el pack sería pues la camiseta la falda las medias y la diadema bastante completo creo yo por último en cuanto a camisetas algunos de vosotros me escribió me dijo es que no me a mí no me gusta mucho la ropa navideña es que los colores navideños no me gustan así que no me preocupaba porque yo ya había sacado o sea yo ya había diseñado unas camisetas que son más digamos cosi más como momento calentito sin tener que ser navideño vale es como más invernal que tal entonces pensé que el momento este calentito del invierno que me inspira que tal y pensé pues una manta una peli una serie y una tacita de café y luego pensé todo el mundo adora el café así que he sacado una pequeña serie de camisetas que he llamado coffee lover coffee lover por los mensajes que traen y los colores claro esta tiene un color que es como bueno color chocolate y un color así café con leche el mensaje que lleva la camiseta es bad first coffee primero pero primero un café creo que es super chula también original nunca he visto este tipo de mensaje en las camisetas para muñecas igual existen no los he visto pero igual existen este sería el primer modelo bad first coffee la segunda que es como más está inspirada en la leche digamos más clarita aunque sigue teniendo las mangas en color chocolate esta dice life begins with coffee como veis todas están hechas con lettering con una caligrafía bonita y tal no es solamente el mensaje y ya está sino que el mensaje hace un dibujo quería hacer un vídeo corto y esto no está siendo corto y por último la de coffee lover coffee lover que está ahí con sus letras bonicas unas tacitas y está dentro de un corazón como si el dibujo que te hacen los baristas en las tazas de café estas modernas que hay bueno hasta aquí sería lo que es ropa más ropa no hay pero si me sigues por mis redes sociales sabrás que ayer subí la tote bag que me llegó bueno os hablo de la tote y ya acabo el vídeo porque esto madre mía vale como veis el dibujo es muy bonito no quiero parecer que no tengo abuela pero a mi me encanta la verdad es un dibujo es un dibujo super bonito en blanco y rosa con las flores por detrás en un tono como verde agua creo bueno debajo pues mil letras de blight doll market y y así centrado todo creo que está super bonita y muy ponible la verdad porque al final son unos colores que tampoco influyen mucho en la ropa que te vayas a poner os comento sobre la bolsa es 100% algodón y como tal pues hay algunas recomendaciones de uso la etiqueta pone que no se puede lavar con lo cual yo he contactado con el fabricante y he dicho perdona como una bolsa no se puede lavar y me han dicho es que como estas bolsas están destinadas para para la impresión y eso dice pues depende de la impresión que hagan al lavarla se puede estropear entonces le he preguntado que si realmente se podía lavar o no y me ha dicho que lavarse se puede lavar porque es 100% algodón y se puede lavar lo único que recomiendan lavar en agua fría no usar secadora obviamente porque ese algodón va a encoger se va a destrozar la bolsa y luego que si tienes que planchar que coloques sobre sobre esto intentes planchar sobre todo del revés por la parte que no hay nada pero si tuvieras que planchar poner encima un papel de horno y que la y que la plancha no esté al máximo de temperatura de todas formas incluiré una tarjetita con con todas las recomendaciones de uso y lavado para que vuestra bolsa os dure el máximo tiempo posible de todas formas es la primera vez que pido no sé cómo va a ir esto yo voy a empezar a usar la mía hoy mismo porque me voy a quedar una claro para ver cómo cómo funciona cómo va esta impresión y tal pero vaya que así al tacto la textura y tal me parece una bolsa súper chula y por supuesto los usos de esta bolsa pues son iba a decir ilimitados pero no ilimitados como bolsa de basura no la puedes usar básicamente la puedes usar como bolso de diario la puedes usar como bolsa de la compra como bolsa de labores si haces punto ganchillo cualquier cosa está fenomenal también para para tus manualidades para guardar tus materiales la puedes usar que creo que sería maravillosa para eso pues por ejemplo para ir a eventos para ir a quedadas con tus amigas muñequiles y llevar tu muñeca aquí dentro creo que es lo más pero sobre todo una cosa deciros que si la vas a usar como bolsa de diario muchas veces al meter las cosas en las totes pesa y esto se deforma y luego vas a buscar algo y no lo encuentras entonces os recomiendo que uséis lo que yo uso que es un organizador para el bolso como veis tiene forma así que es como un rectángulo con un montón de bolsillos bolsillos por aquí cremalleras por aquí luego el bolsillo grande unas asas para luego si lo tienes que sacar sacarlo fácilmente esto que hace hace que el fondo de la bolsa no se deforme hace que todo lo que tenga dentro de la bolsa esté bien organizado si tienes que coger el móvil directamente aquí o el monedero aquí donde tú te tengas guardadas las cosas esto yo lo he comprado en Amazon me consta que hay en otro sitio pero este me ha salido muy bien de precio además había diferentes estampados y otras lisas con un montón de colores diferentes y bueno por si queréis usar uno de estos os voy a dejar el enlace en la cajita de información les digo porque es súper útil no solo para estos bolsillos sino para cualquiera o sea esto es lo más descubrimiento y bueno hasta aquí el vídeo de hoy quería no tardar y estoy mirando el tiempo en la cámara y llevo 22 minutos luego recortaré la parte que no sirva pero tengo la sensación de que he hablado mucho así que no me enrollo más nos vemos el lunes 23 a las 5 de la tarde en mi tienda Etsy donde podrás encontrar todas estas cositas y nada que paséis un buen fin de semana y os quiero un montón un besazo y hasta el próximo vídeo bye ¡Suscríbete!